El producto que os enseño ahora es el libro digital. El libro de texto multimedia es una evolución de los contenidos generales. Es un material que estamos desarrollando desde hace un año y medio, más o menos, y que intentamos implementar todo lo que hemos aprendido estos años haciendo las fichas. El contexto desde nuestro punto de vista ha cambiado. El contexto que os decía antes del 2003 yo creo que es bastante diferente. Ahora los alumnos tienen ordenadores en casa, casi todos tienen conexión a internet, los centros tienen pizarras digitales, aunque a veces no sean suficientes, pero hay muchos centros que sí que tienen bastantes. Hay a veces carros de portátiles, hay centros incluso que tienen mini portátiles. Entonces nosotros creemos que es el momento, por lo menos para profesores que han probado contenidos digitales y les ha funcionado, y que confían en ellos, que es el momento de ofrecer un producto que te permita, en lugar de utilizar las fichas como material complementario a las fichas tradicionales, al revés, que sea el material digital, sea el material didáctico base, y que tú utilices otros materiales de forma complementaria. Os enseño un poco el libro, entraré como alumno. Bueno, esto es un libro de un alumno que podría ser, por ejemplo, de cuarto de eso. ¿De acuerdo? Cuando entras como alumno lo que ves es tu libro. ¿De acuerdo? Es un libro que está formado, en este caso, por ocho capítulos. ¿De acuerdo? La idea del libro es que tengas una serie de contenidos, digamos, organizados. ¿De acuerdo? Que el libro sea una especie de curso organizado, ¿de acuerdo? En capítulos y en contenidos pequeñitos. ¿De acuerdo? Si entras en uno de los capítulos, en uno de los temas, lo que ves son estos contenidos, estas pequeñas cápsulas, un poco que os decía, ¿no? Que, bueno, nosotros llamamos mini-unidades, ¿de acuerdo? Entonces, un capítulo concreto está formado por estas... Este capítulo, que sería electrónica analógica, está formado por ocho mini-unidades, ¿de acuerdo? Que habría que trabajar de forma secuencial, ¿vale? Entonces, al final de... Cuando has hecho todas las fichas, puedes hacer un test global, que ahora os enseñaré. Después tienes una versión en PDF y unas notas que os comentaré. ¿De acuerdo? Si cogemos una de las fichas, de las cápsulas de contenido, podéis ver que tiene las dos versiones que os decía, la versión libre y la versión dinámica. ¿De acuerdo? Que la idea es hacer un... En este caso, fijaos que la idea es diferente, es... El objetivo es conseguir hacer todo el currículum con materiales digitales, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es... Bueno, que tenemos que tratar todos los contenidos, ¿no? En general, ¿no? Lo que hacemos es hacerlo, como siempre, de forma más gráfica posible, ¿de acuerdo? Con animaciones, en este caso, cómo se carga y cómo se descarga un condensador. ¿Cuáles son los tipos más básicos de condensadores? Fijaos que buscamos siempre que haya... que sea gráfico el material, que se pueda entender de un vistazo. Aquí tenemos cómo es por dentro un condensador, ¿de acuerdo? Un experimento que podían hacer ellos de cargar y descargar un condensador. Y luego, ejemplos, ¿no? Una cosa que también intentamos hacer es poner ejemplos que sean significativos, lo más posible. En este caso, se nos ocurría que el ejemplo... Un ejemplo que ellos conocen es el flash de una cámara, ¿no? Que tiene un condensador donde se carga la... Digamos que la energía la saca de un condensador cargado, ¿no? Es bastante grande. Otro ejemplo era un... No sé si habéis visto robots que... Unos pequeños robots que se puede hacer en el taller, por cierto. Que están hechos con una pequeña célula fotovoltaica, que carga unos pequeños condensadores y un circuito que cuando los condensadores están cargados, descarga durante unos segundos la carga al motor y ese robot se mueve, ¿de acuerdo? Como que la foto que teníamos disponible no era... no se podía entender muy bien. Lo que hicimos fue poner vídeos asociados, ¿de acuerdo? Cuando vemos que es necesario o que permite ampliar, podemos... Vídeos exteriores, ¿de acuerdo? No hemos puesto vídeos... Nos planteamos si nosotros teníamos que poner vídeos dentro del material, ¿de acuerdo? Vídeos hechos por nosotros. Pero nosotros lo que queremos hacer es que la experiencia del libro sea buena, ¿de acuerdo? Que no os dé problemas, ¿no? Y sabemos que hay centros que todavía tienen internet que a veces no es suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, si pedimos que el libro o todos los chavales de una clase o de varias clases a la vez empiecen a cargar vídeos y tal, creemos que puede ser una experiencia que no va a ser positiva a veces, ¿no? O que puede ser frustrante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es poner vídeos, pero que no son imprescindibles para tratar el tema. Los puedes tratar, los puedes utilizar y será una buena cosa. Pero si no los quieres ver, también puedes tratar el tema con garantías un poco, ¿no? Bueno, y un tercer ejemplo, que sería el filtrado de señales eléctricas, que este ya no es tan significativo para ellos, pero que, bueno, es interesante de poner, ¿no? Al final de la minunidad tenéis un cuestionario que los alumnos tienen que hacer buscando la información dentro de la minunidad, ¿de acuerdo? El cuestionario se puede hacer imprimiendo una ficha, ¿de acuerdo? Primero en papel y hacerlo a mano, ¿de acuerdo? O se puede descargar en un procesador de texto y hacerlo en el ordenador, ¿de acuerdo? La otra versión, esto sería la versión libre, la que te permite ir para adelante y para atrás de forma libre. Se podría utilizar para proyectarlo, como estoy haciendo yo ahora, y comentarlo en clase, o también se podría, la versión libre es la que los alumnos deben hacer para contestar el cuestionario, ¿de acuerdo? Otra manera de trabajar es la que os comentaba, la versión dinámica, que permite más un trabajo individualizado, ¿no? Entonces la idea es que cada cierto número de páginas hay un test que tienes que pasar. En este caso, ¿veis? He hecho tres páginas, entonces me encuentro un test de cinco preguntas. Si lo paso sin mirar, lo normal es que no lo acierte, ¿de acuerdo? Al final te dice que no puedes pasar y te dice que tienes que volver atrás a la parte de estas tres páginas que no me he leído, ¿de acuerdo? Y que me tengo que leer si quiero pasar esas preguntas, ¿de acuerdo? Pues la idea es que el alumno tiene que volver a consultar y hacer las preguntas de forma correcta, ¿no? En este caso vamos a pasar el test. A ver, con un material esglante, que sería en este caso esto. ¿Cuál sería el símbolo del condensador? La C. Es, en cierta manera, pues como una pequeña batería recargable pequeña en la ciudad. Los dieléctricos más comunes, aire, papel, mica y plástico. ¿De acuerdo? Entonces me dice que lo he pasado, ¿de acuerdo? Y puedo pasar a las siguientes páginas, al siguiente grupo de páginas, que hay entre dos test. ¿De acuerdo? En este caso me ha dejado leer dos páginas y tengo que contestar cuatro preguntas sobre los tipos de condensadores. Ahora lo hago mal, ¿de acuerdo? Y no me deja pasar, ¿vale? ¿Cómo utilizar las fichas estas? Yo intento hacer materiales que sean poliédricos un poco. Pues se pueden utilizar de varias maneras, porque cada clase, cada profesor, cada centro es diferente. ¿De acuerdo? Entonces hay profesores que lo que hacen es que ellos lo proyectan y lo explican. ¿De acuerdo? Y luego los alumnos hacen la versión dinámica, el cuestionario. ¿De acuerdo? Otros que hacen al revés, que primero les hacen pasar la versión dinámica, ellos van leyendo y algo les queda. ¿De acuerdo? Y entonces ellos, al final el profesor repasa con la versión libre, con un videoproyector, por ejemplo. Y acaba de, como los chavales ya tienen una serie de conocimientos, acaba de asentar estos conocimientos. ¿De acuerdo? Se puede utilizar de muchas maneras. A veces otros profesores la versión dinámica la deja para casa, etc. Cuando, en el caso de los contenidos generales, no sé cómo voy de tiempo, me parece que me voy pasando. Un poquito más. En el caso de los contenidos generales, todos los alumnos entran con una sola contraseña. Cada centro tiene una contraseña. En el caso del libro de texto, cada alumno tiene su contraseña. ¿De acuerdo? Eso nos permite una cosa que nos pedían los profesores, que era que se pudiera registrar la actividad del alumno. En este caso, cuando los alumnos llegan al final de la minunidad, el sistema que se guarda en la base de datos, que esa persona, en una hora determinada y un día determinado, ha llegado al final de, en este caso, de la minunidad del condensador, que ha hecho la versión dinámica. La idea sería que los alumnos deberíamos ir trabajando todas estas fichas y cuando hayamos hecho todas las fichas, podemos hacer un test global de la adicción. Que no es más que la unión de todos los tests que van apareciendo en las diferentes fichas, todos puestos juntos. ¿Cómo se puede utilizar la diferencia? La diferencia básica es que cuando vas clicando en las diferentes respuestas, no te dice si está bien o está mal. ¿De acuerdo? Sino que tienes que ir avanzando. En este caso, fijaos que hay 157 preguntas. ¿Vale? ¿Cómo se puede utilizar este test? Pues lo podéis utilizar como un examen, por ejemplo. Lo podéis utilizar como un material para repasar antes de un examen. Para que los alumnos repasen este material, para repasar un examen que vosotros vais a poner. ¿De acuerdo? Lo podéis utilizar para proyectarlo en clase y comentarlo o hacerlo entre todos. ¿De acuerdo? Cuando llegamos al final del test global, ahora no lo voy a hacer porque se necesita bastante tiempo. Os aparece la nota que habéis sacado. No sé, 100 preguntas acertadas de 120 en total, por ejemplo. Te dice el tiempo que has tardado y tienes la hora y la fecha, ¿de acuerdo? Y al alumno le da la opción de grabar la base de datos, ¿de acuerdo? O imprimir un informe con la nota, ¿de acuerdo? Los profesores pueden ver las notas desde su panel, pueden ver las notas de todos sus alumnos, ¿de acuerdo? Descargarlo en formato hoja de cálculo, etc. Si me dejas un poco más, ve, enseño... ¿Sí? Cinco minutos. Cinco minutos, ¿de acuerdo? Yo os quería enseñar un poco más fichas, pero me parece que no voy a tener tiempo. Os enseño, por ejemplo, una de la televisión. ¿De acuerdo? Sería un poco cómo funciona la cámara en este caso, la televisión, ¿de acuerdo? El concepto de televisión terrestre, cómo funciona un repetidor, ¿de acuerdo? Cómo es la televisión por satélite, que es un satélite de geoestacionario, la televisión por cable, etc. A ver... Podemos ver, por ejemplo, algo de neumática hidráulica, hidráulica... Venga, esto es hidráulica. Te explica, bueno, que es el... Bueno, os paso un poco, ¿no? Aquí un ejemplo de un sistema hidráulico básico, ¿no? El freno de un automóvil, ¿de acuerdo? Cómo aquí una animación que te explica, pues, que un sistema hidráulico al final es como una palanca, ¿no? ¿De acuerdo? Ejemplos, ejemplos significativos de sistemas hidráulicos, una prensa hidráulica, una grúa, un robot, un bolquete... Cómo funciona el sistema hidráulico, cuáles son los elementos y cómo funciona un sistema hidráulico básico de bolquete... ¿De acuerdo? Sensores, por ejemplo, los sensores un poco básicos que debería conocer un alumno... Un microdoctor, un relé RIT, un sensor inductivo, un fotodiodo, ¿de acuerdo? Una LDR, etc. Bueno, el objetivo este año es... Este año hemos ofrecido los contenidos para cuarto, para tercero y, digamos, un poco la mitad de segundo, ¿de acuerdo? Y el objetivo este año, que es para lo que estamos trabajando, es acabar todos los contenidos para septiembre, todos los contenidos de la ESO. ¿De acuerdo? Os enseño solamente cómo sería entrar como profesor. Ahora estoy entrando como profesor. Este profesor lo que ves al entrar son los libros que tiene asociados. En este caso, una versión demo, un poco, que tiene dos libros. Tiene un libro de segundo de ESO, tiene un libro de cuarto de ESO. ¿De acuerdo? Y en este caso también podéis ver durante 30 días todos los temas que he publicado, que serían estos, para que podáis formar vuestro libro. Hay un panel que te permite crear un libro nuevo y decir que este libro va a tener estos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, para que podáis ver cuáles son los capítulos que hay y tal, tenéis esta utilidad. ¿De acuerdo? En grupos podéis ver las notas de los alumnos. Por ejemplo, a ver si me acuerdo dónde estaba una demo que estuve apuntando. Trónica analógica, a ver si es esto. Sí, esto es un ejemplo muy sencillito porque este profesor tiene dos alumnos, ¿de acuerdo? Serían estos dos alumnos, que son demo, que no tienen el nombre, ¿de acuerdo? Han hecho, os aparece, esta es una manera simplificada de presentar la información. O sea, parece que sí que han hecho en todas las versiones dinámicas. Y en aquel caso, de todas estas minunidades, ¿de acuerdo? De todas las minunidades que forman este capítulo es que es electrónica analógica. Luego tenéis la nota de los test globales que han sacado, ¿de acuerdo? Con la versión simplificada y la versión, bueno, con estos botones de aquí abajo, os permite descargarlo en forma de hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Y en este caso, la versión ampliada te deja ver en qué día, además, en qué hora han llegado a la versión dinámica. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hay bastante más cosas que explicaros y muchos más contenidos que os podría explicar, pero creo que ya os he hecho un vistazo, ¿no? Y darle muchas gracias a Cristóbal, que me ha sido los últimos. ¡Gracias a Cristóbal, que me ha sido los últimos. ¡Gracias a Cristóbal, que me ha sido los últimos.